Música Hermanos y hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su canal, Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina. Hermanos y hermanas, en este fin de semana, tendremos nuestro telemaratón, que será un telemaratón unido. Televida y la Fundación Futuro Cierto. Televida y la Fundación Futuro Cierto se unen para motivar a la flegresía y motivar a todos los dominicanos, las dominicanas. La fundación, ¿verdad?, para esta gran obra social de los 50 pesos para 50 viviendas dignas. Y la Televida, para que tengamos, hermanos y hermanas, una finanza sana, que no tengamos deudas. Hermanos y hermanas, recordarles, recordarles el milagro de la solidaridad, el milagro de la unidad. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, Televida tiene una audiencia buena, alrededor de dos millones quinientos mil televidentes. Televidentes. Dos millones quinientos mil televidentes. Hermanos y hermanas, si dos millones quinientos mil televidentes aportan 50 pesos, ya tendríamos alrededor de más de dos millones de dólares a alrededor de 120 millones de pesos. Los pobres que no tienen cuenta de bancos pueden hacer su coletita e ir, ¿por qué no? Ir al banco a hacer esa fila. Pues hay que sacrificarse, hermanos y hermanas. Un sacrificio por los pobres de la Fundación Futuro Cierto de Elías Piñas. Entonces estamos trabajando, hermanos y hermanas, en el lugar más pobre de República Dominicana. La provincia más pobre es Elías Piña. Elías Piña. Y los más pobres de Elías Piña están en Rancho de la Guardia y en Juan Santiago. Ahí se concentra, ahí está el corazón de la pobreza de la República Dominicana. Un pequeño sacrificio. No, ¿qué coño voy a hacer? Voy a aportar 100 pesos para ir a un banco. Sacrifiquémonos, hermanos y hermanas. Yo recuerdo una ocasión en Sábana Perdida. Eso fue el año pasado. Una pobre que nos conmovió a todos y a todas. Fray, yo voy a hacer el sacrificio de ir al banco. ¿Por qué realmente en mi familia somos cuatro, 200 pesos? Pues lo conseguimos. Ahora, ir al banco, tal vez media hora. Pero yo voy a hacer ese sacrificio por los pobres. Una mujer pobre. Entonces a veces nos ponen esa dificultad. Bueno, ¿cómo yo voy a ir al banco para hacer una fila, tal vez de una hora, para aportar 50 pesos? No pensemos así sobre los pobres, ¿verdad? Que no tienen cuenta de banco. Hay que trascenderse. Y solamente con el sacrificio, hermanos y hermanas, vamos nosotros a lograr una mejor patria. Dios, que es Dios, se sacrificó. La redención nuestra, hermanos y hermanas, la redención nuestra costó el sacrificio de Dios, el sufrimiento de Dios, el dolor de Dios. Aconsejo la meditación sobre todo los viernes de las seis horas de agonía de Jesús. Desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde en agonía. Entonces, hermanos y hermanas, yo espero que en este telemaratón que tendremos la Fundación Futuro Cielto y Televida, hermanos y hermanas, nosotros hagamos realidad, realidad, el milagro de la solidaridad. Basta que cada televidente, que cada televidente que nos reserve ese espacio de su tiempo para ver cualquier programa de Televida, aporte 50 pesos para que ya tengamos alrededor de 2 millones 500 mil dólares. más de 120 millones, casi 180 millones de pesos, hermanos y hermanas. Entonces, por favor, vamos a hacer el milagro de la solidaridad, hermanos y hermanas, vamos a trabajar, vamos a hacer realidad el milagro de la solidaridad. Hay que sacrificarse, estoy hablando sobre todo a los pobres que no tienen cuenta de banco, que es difícil conseguir la comida. Hagamos el sacrificio y solo sacrificándonos vamos a lograr, hermanos y hermanas, una patria mejor. los alemanes, después de la segunda guerra mundial, se unieron y una nación destruida, dando horas gratis de trabajo al Estado, lograron reconstruir su nación. Si no hay sacrificio, hermanos y hermanas, no logramos la meta. Si no hay sacrificio, no logramos la meta. si no hay sacrificio, no logramos la meta. Sacrifiquémonos, hagamos ese pequeño esfuerzo de ir al banco los pobres, depositar y la providencia de Dios hará lo demás. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa con lo más importante. Lo más importante es llegar a la iluminación, lo más importante es llegar al despertar, lo más importante es llegar al estado de santidad, lo más importante es conectarse con la esencia, hermanos y hermanas. Les hago partícipe de esa lectura hermosa del capítulo ocho de Mateo. Se acerca un primer milagro de Jesús. Según Mateo, se acerca cuando Jesús termina el sermón del monte, se acerca a un leproso y le dice, si quieres puedes sanarme. Quiero, queda limpio. Si tú quieres, tú puedes sanarme. Hagamos, hermanos, hermanas, esta oración y hagámosla con nuestra espiritualidad de la afilación divina. Digámosle a Jesús, Maestro, Jesús, Dios de mi corazón, Dios de mi corazón, esposo de mi alma, mi salvador, mi redentor, si tú quieres, tú puedes hacer que mi esencia se haga conciencia. Hagámosle, hermanos y hermanas, esa petición a Jesús con todo el alma, con toda la fuerza, con todo el ser amado, eterno y adorado Jesús, Dios de mi corazón y esposo de mi alma en este lenguaje místico teresiano. hermanos y hermanas, si tú quieres, tú puedes hacer que mi esencia se haga conciencia. Hermanos y hermanas, he aquí la iluminación, he aquí el despertar, he aquí el estado de santidad, he aquí el hombre nuevo, la mujer nueva. cuando nuestra esencia se haga conciencia, hermanos y hermanas, por fin, por fin, nosotros llegaremos al estado sublime de la iluminación, por fin llegaremos al estado sublime del despertar, por fin llegaremos al estado sublime del estado de santidad, por fin seremos como Jesús y María aquí en la tierra, cuando mi esencia se haga conciencia y ese es un don de Dios. Puede darlo el Padre, puede darlo el Hijo, puede darlo el Espíritu Santo. Entonces, basado en ese evangelio, el leproso se acerca a Jesús y le dice tan tiernamente, vamos a leerlo en el capítulo 8 de San Mateo, el primer milagro de Jesús, después que Jesús termina el sermón del monte, siguiendo la pedagogía de San Mateo, dice, cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto, un leproso se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. nosotros, hermanos y hermanas, que estamos buscando la iluminación, que estamos buscando el estado de santidad, que estamos buscando el despertar, hacemos de esta petición del leproso, una oración poderosa. Y le decimos a Jesús, amado, eterno y adorado Jesús, introducimos el lenguaje teresiano, Dios de mi corazón y esposo de mi alma, y seguimos, salvador y redentor nuestro, si tú quieres, tú puedes hacer que mi esencia se haga conciencia. Y qué hermoso, hermanos y hermanas, que Jesús siempre quiere. Si acudamos a él, hermanos y hermanas, y hagámosle esa oración con todo el alma, con toda la fuerza, con todo el ser, repito, cada uno lo hace como guste, ¿verdad? Importante el contenido. Si tú quieres, puedes hacer que mi esencia se haga conciencia. Te invito, hermanos y hermanas, a hacer permanentemente esa oración al buen Jesús, que tu esencia se haga conciencia, que tú despiertes, hermano, que despierte, hermana, que busque un nivel superior de conciencia, la iluminación, el despertar, el estado de santidad, la conexión con la esencia. La conciencia, la conexión y la certeza es todo lo mismo, es saber quién soy, hijo de Dios. Adoremos a Jesús y que Él haga que nuestra esencia se haga conciencia. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Amén.